Mira, es un efecto disuasivo como muchos otros que se pueden tomar para propósitos de que el criminal a la hora de delinquir lo piense dos veces. Y hay dos vertientes en ese disuasivo. ¿Qué me va a pasar cuando delincan? Y número dos, si me van a atrapar y me van a procesar y encauzar criminalmente. ¿Cuál es esa probabilidad? El hecho de que alguien pueda repeler ese ataque al que pueda ser víctima está en la cabeza de esa persona. Si hay cámaras, si hay un perro, ¿verdad? A la hora de delinquir, ¿cuál es el factor de que esa persona pueda tener éxito en la empresa criminal que quiera llevar? Hemos visto, y como recordarás hace unos años, aquella famosa peluquera del pueblo de Cagua que repelió el ataque de un asaltante. Y en un momento dado, inclusive en esa área geográfica de Cagua, bajó la criminalidad. Porque pues la gente dijo, mira, ya hasta las mujeres empresarias han empezado a armarse y tienen ese factor de protección a la hora de que las vayan a atacar. Ahora bien, aquí hay unos asuntos que se traen con la nueva proposición que yo resiento el hecho de la flexibilización. Aquí lo que se está es atemperando el derecho a lo que es el estado de derecho vigente en Estados Unidos en muchas de las jurisdicciones, que tiene que ver con que el derecho a poseer y aportar armas es un derecho fundamental garantizado por la Constitución, como lo es la libre expresión, como es el derecho al voto, como es el derecho a la religión, y muchos otros que están garantizados en la Carta de Derecho de la Constitución de los Estados Unidos y consagrados en nuestra Carta Magna también aquí en Puerto Rico. Entonces, resiento que inclusive el gobernador se haya expresado con que esto es para facilitar o flexibilizar. Realmente es lo que tiene que ser. O sea, tú no puedes castigar lo que ha pasado con el irresponsable o con la persona que lo hace ilegalmente y entonces hacérselo más difícil al que intenta defenderse y poseer el arma al cual tiene derecho de la manera responsable, de la manera legal, con sus tributos, porque también a pesar de que se considera una licencia, aún siendo un derecho, pues hay unas cuestiones que hay que cumplir previas, ¿verdad? Como lo es el registro a nivel nacional, como es la cuestión de los proyectiles también, o de las municiones, debo decir, que hay que cumplir con eso para responsabilizar a la persona y poder darle un seguimiento en caso de que la persona tenga que legalmente utilizar su arma para repeler algún ataque. Y por ahí es donde viene el asunto de mínimamente reducir los costos, también un proceso menos burocrático, más expedito, quiere decir que va a tomar menos tiempo, y unas particularidades especiales que se incluye en la ley por primera vez para las víctimas de violencia doméstica, también que se le va a facilitar un arma, de así decidirlo, no es obligado, pero tienen la capacidad de defenderse y de nuevo, volviendo a tu pregunta original, es el factor disuasivo en la mente de esa persona que está a punto de delinquir, lo voy a hacer o no, porque me van a repeler el ataque o porque me van a coger. ¿El Estado debería tener algún control en cuanto a quién le otorga un arma de fuego? Muy buena pregunta. Usualmente se ha traído el asunto de los problemas mentales, de la sanidad mental de nuestro pueblo. A esos efectos, aquí lo que es la buena fe y el que la persona se acuerda, se presume. Esa presunción puede ser rebatible, pero entonces tú no puedes partir del hecho de que ya la persona tiene algún problema mental y que entonces te pruebe que está bien. Debería ser todo lo contrario. Eso se resuelve con una buena investigación de campo, ¿verdad? Con la investigación que se hace al principio, quién la va a hacer, esas unidades especializadas, y esa parte ciertamente es muy importante y preocupa. Y ese registro tiene que mantenerse, porque así se hace en todas las jurisdicciones del mundo, ordenadas para saber quién tiene el arma, qué armas tiene, qué municiones puede comprar y todo lo demás. Pero esa parte, pues ciertamente el gobierno, a pesar de ser un derecho fundamental, tiene que intervenir en esa parte y saber no limitar la cantidad ni demás. Pero, por ejemplo, cuando vas a portar, tú no puedes portar un rifle. Hay jurisdicciones en Estados Unidos que lo puedes hacer, ¿verdad? Pero eso, más que un efecto disuasivo, pudiera traerte otros problemas distintos, que no vamos a entrar en eso porque sería un tema muy largo. No obstante, el hecho de que el gobierno tome ciertas precauciones en situaciones específicas tiene que darse y así se ha validado, no solamente por la Constitución, sino por los precedentes judiciales a los efectos.